A escaso un año de gobierno, una primera prueba enfrentará el alcalde del municipio de Chiriguaná, Iván Camaño Cuadro, ante la solicitud de nulidad de su elección en los pasados comicios regionales en octubre de 2019. Es así como ante el Tribunal Administrativo del Cesar fue interpuesta una demanda de nulidad electoral solicitada por el ciudadano Juan Carlos García Mejía, quien aspiró a la alcaldía del referido municipio por el Partido Conservador, logrando 6,577 votos escrutados. La solicitud fue presentada bajo el radicado 20-0-1-23-33-0-2019-00-372-00 ante la magistrada Doris Pinzón Amado. Las partes deberán presentar por escrito sus alegatos de conclusión dentro de los 10 días siguientes. García ha venido denunciando la transhumancia electoral, además de asegurar que el acto de elección fue expendido sin que fuera resuelta la totalidad de reclamaciones y recursos incuados ante diferentes comisiones escrutadas. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.